Al Perú, porque el Perú es nuestra patria, es nuestro corazón Y este sentimiento que ahora en esta melodía lo vamos a transmitir con mucho amor para ustedes ¡Bum, bum, mezclado! Y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, el que parte eres tú Y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, el que parte eres tú Esta es mi tierra, mi patria, mi casa, mi gente Mi familia, mis amigos siempre están presentes Tenerlos en mi corazón, en mi alma y mi mente Es lo más importante, lo que me hace más fuerte Hoy siento el orgullo de mi raza, mi sangre, mi esencia, mi arte, la cual lo comparte Vivo agradecido y me siento un gigante Por haber nacido en el Perú y de ser parte Y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, el que parte eres tú Y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, el que parte eres tú ¡Vamos! Hoy es Perú, mano pa' arriba que llegó el bumbú ¡Có! ¡Sí! Suena un bumbú ¿Qué, qué, 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 Quiero cantar, me inspira por muchas cosas y ya no puedo esperar Mi patria querida y llena de amor y mucho va a dar Que aquel que se va regresa y el que llega no se va Que yo no me cura cepa, ceviche picante soy Conmigo hasta sierra y selva, orgulloso siempre estoy Mi señor de los milagros, le pido la bendición Pues no se puede olvidar, no, la fe de mi corazón Oye, soy así, con mi charango y mi cajón De aquella flor de la canela, sienta la esencia de mi sabor Mi pasión, esta es mi canción Pero no soy Esta es mi tierra, mi patria, mi casa, mi gente Mi familia, mis amigos siempre están presentes Tenernos en mi corazón, mi alma y mi mente Es lo más importante, lo que me hacen más fuerte Porque tu orgullo es mi raza, mi sangre, mi esencia, mi arte La cual lo comparte, vivo agradecido y me siento criante Por haber nacido en el Perú y aceptarte Yo soy de aquí, pero no me cura cepa, yo soy de aquí Dime de donde vienes, y te diré de donde soy Yo soy de aquí, pero no me cura cepa, soy yo Yo soy de aquí, yo soy de aquí, pero no me cura cepa, para que lo sepas tú El que no tiene vida, que este no se le respeta El que no tiene vida, le entrego mi alma completa Y yo soy de aquí, pero no me cura cepa, y te diré de aquí El que no tiene vida, que este no tiene vida, que este no tiene vida El que no tiene vida, que este no tiene vida, que este no tiene vida Y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, ¿en qué parte? No se encierra el ser más hoy, somos el imperio Inca, por orgullo de mi nación Y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, de qué parte de esto Alma para conquistarte, corazón para quererte Y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, de qué parte de esto Sabor peruano traigo yo, ya tú lo ves, y que no para el bumbú mezclado Y yo soy de Perú, y sangre, mi gente, mi Perú, siempre está presente Quiero yo que ahora, todos los peruanos, se pongan a gozar Y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, de qué parte de esto Mano para arriba, Perú, vamos a ver Perú, y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, de qué parte de esto Toro mataí, toro mataí, toro mata, nene Y yo soy de Perú, mano para arriba, mi gente Y yo soy de Perú, de qué parte de esto Y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, de qué parte eres tú Y yo soy de Perú, y yo soy de Perú, de qué parte eres tú J. Sierra y Selva Un aplauso para todos los peruanos Oye